Vamos a la información, tenemos también, vamos a empezar por Rodríguez Clara, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos con el mensaje o las actividades que se están desarrollando en Rodríguez Clara? Empezamos con el mensaje del doctor Sergio Mansur Navarrete. Hoy quiero informarles por parte del gobierno municipal que tengo el honor de presidir en continuidad a las medidas preventivas que hemos implementado ante esta emergencia sanitaria que vivimos en México y el Estado. Por el COVID-19. Y hemos tomado las siguientes decisiones. Se cierran los accesos a ríos, arroyos y albercas del municipio, así como la reducción de horario de servicio de bares, cantinas y similares, dado que son lugares con gran afluencia de personas. Los horarios serán de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Conocemos la problemática que vive el municipio por la falta del agua. En este sentido, estamos realizando la distribución de agua en las diversas colonias del municipio por medio de pipas. Sirva este comunicado para aclarar. El proveer de agua no es responsabilidad municipal, siendo que la Administración está a cargo de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, sin embargo, ante esta situación, hemos tomado la decisión de sumarnos a esta acción y que no haya familia que carezca de agua potable. Seguimos redoblando esfuerzos para que la Conagua nos dé el permiso para utilizar el pozo ubicado en la colonia de Asmirón y así poderlo utilizar de forma inmediata. Hemos implementado la campaña de desinfección de calles y banquetas solicitando respetuosamente su apoyo y colaboración a los trabajadores del campo, productores y ciudadanía que tengan bombas aspersoras y se sumen a esta campaña masiva, colocando por cada 20 litros de agua 100 mililitros de cloro y la esparzan por banquetas y paredes externas de su casa, manzana y colonia. Seguimos exhortando a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y estatales de permanecer en casa y a las personas que llegan de otros estados de la República o el extranjero permanezcan en casa por lo menos en un periodo de 14 días. Reitero a la ciudadanía a seguir atendiendo las recomendaciones del sector salud, mismas que compartimos en nuestros medios oficiales. Debemos cuidarnos todos, pero principalmente al grupo más vulnerable que son nuestros adultos mayores. Cuidemos nuestras distancias de personas que de acuerdo a la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, que es de por lo menos un metro y medio salir victoriosos de esta situación y esto depende de todos nosotros. Es momento de estar todos unidos, pueblo y gobierno. Rodríguez Clara ha demostrado siempre su fortaleza para salir adelante. Muchas gracias. Bueno, pues esto es parte de lo que se está realizando, de lo que dice el alcalde de Juan Rodríguez Clara, el doctor Sergio Manzún Navarrete, pero también se han estado realizando otras actividades. Por ejemplo, en el área de protección civil se llevó a cabo la sanitización de las calles. Este es un trabajo realizado por el área de protección civil de Rodríguez Clara. Es información de Etna López Domínguez. Entonces, director de protección civil de Juan Rodríguez Clara, hoy vemos que están implementando unos trabajos que inician en este municipio precisamente con el propósito de combatir lo que es COVID-19. No tenemos ningún caso aquí, pero estamos viendo que ustedes ya trabajan en ello. ¿Qué están haciendo? Sí, buenas tardes. A través del Ayuntamiento Municipal que preside el doctor Sergio Manzún Navarrete y a través de la Dirección Municipal de Protección Civil, junto con los compañeros y el jefe de maquinaria, nos vamos a dar a la tarea de regar, bueno, banquetas y hasta la altura de un metro, metro veinte, las paredes de las... Primero vamos a iniciar aquí en Boulevard de Juan Rodríguez Clara, a partir de aquí de la... de aquí de Coppel, hasta la entrada del pueblo. Luego regresamos y nos vamos a las principales calles de la ciudad. Es la pipa, contiene 10 mil litros de agua, a la cual se le agregamos 50 litros de hipocolorito de sodio, para poder contrarrestar o matar el virus, por si no hay ningún caso, primero Dios que no haya, pero vamos a prevenir y tratar de apoyar aquí a la población. Que la ciudadanía lo sepa y que no se alarmen porque luego se sueltan rumores falsos. ¿Algún mensaje para que sepan? Sí, más que nada que se mantengan en sus viviendas y vamos a empezar a implementar esto, que fue a iniciativa del propio Proyecto Municipal, y que no se alarmen que vamos a hacer agua con cloro, más que nada porque la cubierta del virus, esta base de grasas, lo que eso es importante a los jabones, el cloro, lo mata, vamos a desintegra y vamos a prevenir por si hubiera algún virus por ahí, y vamos a tratar de prevenir más que nada. ¿Algo más? Pues nada más que esperamos que la ciudadanía lo tome a bien y todo se hace por cuidarnos juntos a nosotros. Gracias por seguir con nosotros a través de nuestra página de Facebook, gracias por estar con nosotros a través del programa Entorno, y estamos también en Azueta, también en Azueta se está realizando un cerco para toda la zona de balneario, toda la playa que está accesible para realizar actividades de vacacionales en Azueta. El director de Protección Civil, Sergio Hernández Tadeo, nos envía esta información, en la que ya hay un cerco para impedir que la gente se reúna o se aglomere en la zona de los ríos. Buenos días, nos encontramos en la cabecera del municipio de José Azueta, en la colonia de aquí de la Bacervela, donde estamos en estos momentos poniendo cintas de acordonamiento aquí en la playa Los Auces, donde le pedimos a la ciudadanía que nos entiendan, por favor, que no hagan caso omiso a las recomendaciones que nos está dando la Secretaría de Salud, la Secretaría de Protección Civil, donde tenemos que salvaguardar la entreguidad del ciudadano, y propia de nosotros mismos, ya que por el virus que está a nivel mundial, el COVID, por favor, ayudémonos a que no se nos infecten nuestras personas, y tengamos cuidado y las medidas precautorias para que no se agrande más este virus que nos está, por este momento, siendo bastante fuerte en nuestro país. Les pedimos, por favor, que no hagan caso omiso, la policía estatal va a estar dando rondines donde le pide a la ciudadanía que no vengan a los balnearios. Por favor, les suplicamos que nos entiendan. Las indicaciones de nuestro presidente, Julián Valverde, es salvaguardar la integridad del ciudadano y propia de nosotros mismos. Desde José Azueta, Veracruz, Sergio Hernández, director de Protección Civil, aquí pendiente.